El comentarista de TV Azteca Cristian Martinoli explotó en su cuenta de Twitter, denunció un supuesto boicot de Televisa durante el partido Francia-Croacia, final de Rusia 2018, lee también, duele bastante perder la final y de esta manera, Iván Raquicid de acuerdo con la publicación de Martinoli la televisora de Chapultepec les hizo una mala jugada bloqueando el audio de la transmisión de TV Azteca por lo que mandó un polémico mensaje. Ahora otra vez boicot con el audio. Neta no saben competir pobres diablos Cristian Martinoli, arroba martinolims 15 de julio de 2018 lee también, Jorge Sampaoli deja de ser técnico de Argentina, ahora otra vez boicot con el audio. Neta no saben competir pobres diablos, fue lo que redactó el polémico narrador de fútbol, cabe señalar que no es la primera vez que sucede este tipo de eventualidades. La primera vez que ocurrió fue durante el partido México-UBS, Corea del Sur, de la fase de grupos de Rusia 2018, en esta nota, comentarista Cristian Martinoli.